CNN destroza a Lenín Moreno. Los medios internacionales están sacando a la luz toda la corrupción que existe en el Ecuador y en el manejo de los recursos que nunca fueron destinados a la salud, es por eso que la ex ministra de Salud Catalina Andramuño tuvo que renunciar porque no contaba con todos los insumos y medicinas que se necesitaban en los hospitales, además critico el personal que se le había delegado no contaba con la experiencia en estos temas de salud. Por otro lado la prensa internacional critica duramente a Ecuador, en una de las entrevistas realizadas por Fernando Rincón a la ministra María Paula Romo fue duro con las preguntas ya que la ministra siempre trató de evadir las preguntas, y tapando toda la realidad de lo que sucede en el país. Por otro lado Jimmy Jaira la desenmascara a la ministra María Paula Romo y a este gobierno cuántico, ya todos se están comenzando a bajar de la camioneta, por la incompetencia de este gobierno corrupto, que tapan toda la ineficacia tratando de quedar bien ante la prensa internacional, pero tarde o temprano la verdad tendría que salir a la luz. Ahora Lenín Moreno aparece presionado por los medios alternativos y la prensa internacional diciendo que se debe decir la verdad por más que nos duela, como siempre lo han hecho tapando toda la corrupción de este gobierno cuántico, con una ley selectiva, como en estos momentos lo está haciendo la fiscal 10 sobre 20. ¿Quién piensa convocar a los jueces para dictar la sentencia definitiva a Rafael Correa para impedirle que pueda candidatizarse para las elecciones del 2021, sin importarle el riesgo de la pandemia, el pueblo no los soporta más? Vivimos en una dictadura porque este cobarde tiene comprado los altos mandos de las fuerzas armadas, policiales, además la prensa corrupta que tapa toda la corrupción y las leyes por una fiscal 10 sobre 20 que se ha dedicado a perseguir a los correístas y dejar impune la corrupción de este gobierno. Espero que te haya gustado el video, no olvides de suscribirte y darle like. Gracias.